Bueno, por ahora de acuerdo a la Autoridad de Salud no hemos sido notificados de ningún caso, afortunadamente, pero se sigue trabajando en la prevención no solo de los sitios donde se puede generar el vector, sino también que se está trabajando en algunas campañas para volver a vincular a la gente con esta problemática que hace un tiempo no está siendo visible. Totalmente. Bueno, en el caso de Carroza, digo, ¿vamos a hacer alguna campaña de descacharrado o se le está pidiendo a la gente también que colabore? Sí, en principio mañana empieza una campaña educativa justamente en una escuela de acá de nuestra ciudad para irla replicando en todas las escuelas, entendiendo que los chicos llevan ese mensaje a la casa y también el monitoreo que se viene realizando con no vitrampas a los efectos de saber que está el vector y que está la probabilidad. Todavía estamos a todo listo en el equipo para la parte de control en el caso de que pudiera haber un caso positivo y también, digamos, poner en la prensa sobre aviso de que está en la región y que tenemos que cuidarnos todos. ¿Mosquitos de, digamos, Aedes aegypti hay en la zona? Se ha detectado en distintos monitores y se ha detectado también en los periodos de árboles, por lo cual el municipio establece algunos controles con larvicidas biológicos y en otros casos, bueno, estamos atentos a la expectativa y a la predisposición también que tenga la gente en decir que básicamente es un mosquito peridomisiliario, con lo cual necesitamos que la participación de todos los ciudadanos a la eliminación de los cacharros que puedan juntar agua y de esta manera poder establecer una lucha eficaz contra el dengue. Me decías que los huevos pueden durar, bueno, varias semanas. Varias semanas, incluso mucho más que semanas, meses y en algunos casos el tema de años, con lo cual, digamos, es una preocupación que puedan aparecer, digamos, algún caso autóctono como se vienen realizando, pero bueno, también es parte también de la cultura de nuestra ciudadanía, el hecho de mantener algunos cacharros en los patios, también hemos observado en la vía pública algunos elementos que juntan agua y básicamente a veces nos olvidamos que los techos también, digamos, normalmente hacemos mucho hincapié en el patio, pero en los techos se generan tapas o reservorios con agua, que normalmente por una cuestión de acceso no se puede llegar, por lo tanto también de vez en cuando es muy bueno revisar, digamos, el techo de cada una de las viviendas. ¿Estos larvicidas se pueden aplicar domiciliariamente o sin necesidad que vayan ustedes? ¿Dónde se compran? ¿Cómo se consiguen? En este caso particular pueden llegarse aquí por la Secretaría de Control y Fiscalización, nosotros tenemos a disposición larvicidas para espejos de aguas, sobre todo de agua limpia, con lo cual están perfectamente descritas la cantidad de gotas que va por metro cuadrado, con lo cual, bueno, en los vecinos también otra de las cuestiones va a ser llegar a los centros vecinales de nuestra ciudad, esto es larvicidas, para que la gente también vaya haciendo el control de aquellos espejos que no los podemos controlar. Recordemos que, bueno, que si es un cacharro hay que darlo vuelta y también recordar que el camión de los residuos está contemplado en la recolección, que se puede preguntar el 0800 que tiene la municipalidad, para el caso de que un vecino tenga o solicite que tenga varios cacharros, después el municipio se llega. ¡Gracias!